Gracias por continuar con nosotros. Como les comentaba antes del corte, la periodista de nuestro canal, Aliado a la Voz de América, Celia Mendoza, se encuentra en Nueva York cubriendo este hecho. Celia, un gusto tenerte con nosotros. ¿Nos puedes dar un panorama de la ciudad y sobre cómo va la investigación? Así es, Sofía. Las autoridades continúan con esta investigación. Como puedes observar, todavía está cerrada esta área donde ocurrieron estos hechos. En pocas horas serán 24 horas desde que esto sucedió. El hombre se encuentra detenido en el hospital Bellevue bajo la custodia de las autoridades después de haber sido herido en el abdomen. Sabemos que este hombre, Saifuyu Saifov, de 29 años, emigró a Asia, los Estados Unidos en el año 2010, en el mes de marzo, después de obtener una visa de diversidad, que es básicamente una lotería que se otorga, y 55 mil personas sanalmente pueden venir a los Estados Unidos con una residencia permanente. Llegó hace siete años, como mencionábamos, es un hombre quien, de acuerdo a las autoridades, había sido identificado como conectado a un grupo que podría estar siendo investigado, pero nunca tuvo un caso en contra suya. Llegó a Ohio, se trasladó hacia la Florida, en Tampa, donde se casó. Venía de Uzbekistán y desde que estaba en la Florida se movió hacia Patterson, Nueva Jersey, y que queda alrededor de unos 30 a 35 minutos manejando. Él rentó esta camioneta y se movilizó. Pasadas las 2 y 3 de la tarde, de acuerdo a los récords de la policía, estaba pasando ya a las 2 y 45, el puente del George Washington manejó del norte hacia el sur, y ya pasando el área del túnel de Holland, empezó a subirse a la ciclorruta donde estaban este grupo de personas, entre ellos un grupo de argentinos que venían a celebrar el aniversario de 30 años de la graduación de su escuela preparatoria. Mató allí a seis hombres que hacían parte de este grupo. Sabemos ahora que hay un estadounidense de 32 años, así como un belga y un alemán, que hacen parte de estos ocho muertos, y el resto de heridos son 20 de ellos. Los 11 fueron llevados al hospital, tres ya han sido dejados salir de alta, y tres y cuatro más siguen en condición crítica, y las autoridades están pendientes. Pero lo que está claro en este punto es que podría haber sido un lobo solitario quien habría seguido paso a paso las indicaciones del Estado Islámico que tienen en redes sociales para llevar a cabo este tipo de actos terroristas. Estoy de acuerdo a la investigación de la policía. Celia, ¿han podido conversar con él? ¿Ha dicho algo? Sabemos que también dejó unas cartas en la camioneta. ¿Qué dicen esas cartas? Las cartas básicamente dicen en árabe que este ataque terrorista fue perpetrado en el nombre del Estado Islámico. El hombre fue entrevistado por el FBI y seguirá siendo interrogado. De acuerdo a medios locales, él habría dicho que estaba orgulloso de este ataque terrorista. Y recordemos que cuando él sale del auto, grita, Allah es grande, en árabe, que básicamente es una de las frases que utilizan este tipo de lobos solitarios en los diferentes ataques. Este hombre también tenía pistolas falsas, dos de ellas, y cuchillos que llevaba con él. Por eso fue tan importante que las autoridades lo lograran detener y neutralizar durante estos minutos cuando se encontraba corriendo entre la gente y que podría haber hecho mucho más daño. El hombre, de acuerdo a las autoridades, habría sido radicalizado dentro de los Estados Unidos después de su arribo aquí como miembro permanente de la sociedad tras recibir este beneficio de la visa de diversidad, que ahora el presidente Donald Trump está haciendo un llamado para que se elimine. ¿Has podido conversar con algún ciudadano? ¿Cómo se encuentra Nueva York ahora después del ataque? Realmente es curioso porque el día de ayer anoche estuvimos en el lugar de los hechos y las personas salían con sus hijos justo a pasos donde están los edificios al lado del lugar del crimen donde salían a ir a participar de la fiesta de Halloween. Los neoyorquinos son muy resistentes, son personas que no se dejan amedrentar y lo hemos visto, la gente ha salido a sus trabajos, ha venido a la escuela. De hecho, el día de hoy hablamos con una joven de padres mexicanos y dominicanos quien ayudó a esta familia de argentinos quienes estaban en el lugar, ella estaba justo en el lugar de los hechos y ella hoy vino a trabajar y de hecho venía a estudiar y nos decía que ella no quería dejar que estos los amedrantaran, los pusieran miedo y además de ello decía que lo hacía por esas víctimas porque sabía que si no dejábamos y dejábamos hacer nuestras vidas, si seguíamos con temor simplemente íbamos a darle gusto a aquellos que realizaron estos ataques terroristas. Ella dio un testimonio muy emotivo en el que aseguró que fue impresionante ver los cuerpos despedazados, la gente que ya no estaba respirando, pero también cómo pudo ayudar a esta familia de argentinos, amigos que estaban tratando de comunicarse con la policía, gritando y obviamente tratando de revivir a una de las mujeres que cuando ella estuvo ahí volvió a respirar. Como mencionabas anteriormente, Trump ahora va posiblemente a dirigir su fuerza contra la lotería de visas que fue como el atacante recibió su green card. Se espera un nuevo decreto que elimine esta modalidad de recibir la residencia permanente en Estados Unidos. Si lo hace, ¿qué repercusiones podría tener esto? Bueno, en este caso en particular el presidente tendría posiblemente las cortes de su lado porque tendría un antecedente previo. Este hombre le daría el caso y la posibilidad legal para garantizar que esto se aprobara. El presidente tiene la posibilidad como mandatario y tener el poder ejecutivo de hacer una orden ejecutiva. Hasta el momento no sabemos si la va a dar o no, pero definitivamente las acciones de este individuo le da un poco más de poder para poderlo argumentar ante las cortes, en especial en este caso. Recordemos que Uzbekistán no es uno de los países que está en la lista de sanciones del presidente, pero ahora lo pone en el radar después de lo que ha sucedido. Y definitivamente para el presidente se ha convertido en un tema que él ha presionado fuertemente. Esto a pesar de que se le ha criticado de que trate de volver a esta situación un hecho político. Exacto, eso también te iba a mencionar, que el Andrew Cuomo dijo que los tuits del presidente no fueron prudentes, que más bien en estas situaciones se debería fomentar la solidaridad, la unificación y que lo último que tiene que ver con esto es la política. Otra mala reacción del presidente. Así es, esto lo dice el gobernador de Nueva York, quien ha estado aquí, quien estuvo durante los ataques terroristas como un miembro activo de esta sociedad. Y algo curioso, hay que mencionar que estas visas de diversidad no fueron creadas por un gobierno demócrata, fueron creadas por el gobierno de Ronald Reagan. Y esto obviamente contradice un poco lo que habíamos visto en el pasado en términos de que son los demócratas los que han promovido esto, pero lo que sí está mostrando es que en Nueva York, por lo menos estos mensajes de división no han sido bienvenidos por las autoridades y posiblemente por muchos de los neoyorquinos que quieren tratar de lograr llegar a una posición en la que se fortalezca la comunidad y lo que muchos de ellos aseguran, en especial aquí en la ciudad de Nueva York, es que eliminar o por lo menos ponerle una especie de venda o de aislar a las personas de la comunidad musulmana o a las personas de estos países, simplemente lo que hace es dividir más y hacer más insegura a la ciudad. Esto definitivamente de las visas de diversidad es algo particular, porque estamos hablando de 55 mil visas y de personas que simplemente se ganan una lotería y esto podría tener un argumento más serio para que se puedan eliminar. Gracias Celia por este reporte, de verdad que es de admirar la reacción de los neoyorquinos tras los atentados. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a qué más pase en la ciudad de Nueva York. Gracias, Sofía. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias aquí por C24.